Por aquí me estaba leyendo un libro absolutamente fascinante, se llama Véndele a la mente, no a la gente. Neuroventas, una ciencia nueva para vender más, hablando menos. Y el autor es Jürgen Klarik, un invitado nuestro aquí en el programa de negocios. Jürgen, bienvenido. Hola, Vangal. Qué gusto tenerlo por acá con nosotros. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a mirar porque me cuentan que este libro nace de una certificación, de un proceso académico que se ha realizado en diferentes ciudades. ¿Cómo es esa historia? Sí, pues empezó como una certificación en ventas, en esta ocasión una certificación científica en ventas, que es la primera que existe a nivel internacional, porque todo esto sale de un laboratorio, no es la experiencia de un vendedor, sino de un laboratorio neurocientífico que estudia cómo funciona algún mensaje en la mente del consumidor y cómo el vendedor y el consumidor van modificando sus estructuras y sus percepciones dependiendo de los discursos que tú tienes y los estímulos que vas haciendo. Justo ahí estamos viendo la fotografía de los certificados. Sí, ese fue el evento, sí. Ese fue el evento. Bueno, pero usted nos dice, a ver, ventas basadas en una metodología científica. ¿Cuál es la diferencia con las ventas tradicionales? Sí, regularmente los grandes capacitados de ventas a nivel internacional comparten sus estrategias propias personales de cómo vender mejor y eso es muy válido, porque ellos son grandes vendedores y han aprendido mucho a vender. Eso es diferente porque eso es totalmente transversal, no somos especialistas de ninguna categoría, solamente sabemos qué quiere comprar el cerebro y qué no. Y ahora en esta ocasión, a diferencia del neuromágeno que está enfocado a productos, eso está enfocado a personas uno a uno, son discursos uno a uno y esa es la gran diferencia entre mi primer libro y el segundo libro, que esto es donde te enseño a través de modelos muy prácticos y muy básicos, si una persona está enfrente, qué tienes que decir y cómo tienes que decirlo y qué tienes que hacer para que esa persona y la mente de la persona enfrente lo compre. Y por eso es importante conocer cómo el cerebro toma las decisiones. Y obviamente tenemos aquí el experto, nos va a contar cómo es que ese proceso sucede en la mente. Sí, pues a través de los años hemos descubierto que son tres cosas fundamentales que tienes que hacer para que el cerebro suelte el dinero, que diga quiero comprar y suelto el dinero. La primera es que tienes que llamar la atención, como sea, el juego no empieza si no llamas la atención, entonces tienes que hacer algo muy, muy importante o muy simbólico o muy atractivo para llamar la atención. Prendes el motor del cerebro, entonces ahí vamos bien, pero eso no has vendido nada todavía. Luego debes conectar profundamente con un mensaje emocional positivo con mucha contundencia, que la persona de enfrente se sienta bien con lo que está escuchando. Y lo tercero, que es lo que hasta ahí dices, listo, me interesa comprarlo, pero todavía no has soltado la billetera. La tercera cosa que hace que realmente digas, dale, ahí está el cheque, es que tienes que hacer algo de forma metafórica, indirecta, que el cerebro de la persona de enfrente diga, yo necesito eso para sobrevivir, yo necesito eso para tener más confort, gastar menos energía, cuestiones netamente biológicas. Entonces el momento que el cerebro de enfrente dice, yo necesito eso para sobrevivir, en ese momento dice, no me importa soltar mi dinero. Jorri, vamos a proponerle un reto, lo acepta, le gustan los retos. Claro que sí. Bueno, el reto es que vamos a hacer aquí una venta en vivo y en directo, utilizando esa metodología. Listo. Usted, al frente de su cámara, va a tener una señora que está interesada en comprar una cámara fotográfica. ¿Qué le preguntaría y luego cómo sería el proceso? Listo, genial, me encanta hacerte el reto. Pues lo primero que hay que saber, Juan Carlos, es quién está enfrente, porque si sea una mujer solamente no me significa mucho, necesito saber si tiene hijos o no. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacerle como si estaría la señora allá. Entonces yo le pregunto, señora, ¿cómo está? ¿Usted para qué necesita la cámara fotográfica? No, es que vamos a salir de viaje con la familia. Listo. ¿Usted tiene hijos? Sí, sí, tengo. ¿Y de qué edad tiene? De 6, 8 y 10 años. Perfecto, listo. Con esa información, pum, 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 empiezo a acomodar todo el discurso de ventas. Entonces yo sé perfectamente que esta mujer tiene dos miedos en la vida, ¿sí? Porque eso es biológico y eso es lo que enseñamos. ¿Cuáles son los miedos? Porque no sé si tú sabes, Juan Carlos, pero todo lo que compras en la vida, absolutamente todo, incluyendo con quién te casaste, es porque cubre un miedo, tienes miedo a algo. Sí. Y tu esposa te lo cubre. Y viceversa, ¿no? Entonces es fascinante porque todo lo compramos por miedo, ¿sí? Eso es algo que la gente realmente no lo cree, porque yo puedo dar cantidad de ejemplos de productos industriales, servicios, alimentos, libros, educación, todo computadora. Siempre hay un miedo por detrás. En esta ocasión, el miedo de una mujer que compra una cámara, ¿sabes cuál es? La primera es miedo a tomar una mala fotografía. Sí. Las mujeres, es curioso, ellas son buenas fotógrafas, pero ellas siempre se sienten malas fotógrafas, creen que los hombres son los buenos para tomar las fotos. Y eso es algo curioso porque yo creo que probablemente las mujeres son mejores que los hombres, pero ellas se sienten no tan buenas para tomar las fotos. Igual que se sienten no tan buenas para manejar un carro, ellas se accidentan y chocan menos que los hombres, pero ellas se sienten malas conductoras. Son cuestiones que existen en la mente humana y es por antropología, por diferentes factores. Esa es la primera y la siguiente es que ellas tienen miedo no tener una familia feliz, una familia unida, porque ellas tienen un neurotransmisor en el cerebro que se llama oxitocina, que se llama la molécula del amor, que ese neurotransmisor tiene una sola misión en la vida, ¿no? Unir a la familia y protegerla, ¿no? Entonces es divina porque si no tuvieran ellas esos, pues fueran como los hombres, como un poquito más salvajes y se separaran con la familia con más facilidad. Bueno, sabiendo cuáles son esos dos miedos, ahí te va el discurso de ventas. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuénteme, ¿para qué necesito una cámara? No, es que voy a salir de viaje. Perfecto. Cuénteme, ¿dónde va a ir usted de viaje? No, pues nos vamos a Orlando. Perfecto. ¿Listo? ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo tres hijos. Perfecto. Le tengo la cámara que usted necesita. Esta cámara, a diferencia de muchas otras cámaras, usted debe saber cómo ha avanzado la tecnología, las cámaras hacen de todo, tienen mil funciones, pero se vuelen sumamente complejas de usarse. Esta cámara tiene algo particular que le va a gustar escuchar, ¿sí? Tiene un botón y presionando un solo botón, la fotografía va a ser divina y va a quedar perfecta. Y ¿sabe qué es lo más importante, señora? Que al hacer fotografías muy buenas, usted va a ver a su familia unida y feliz y esas fotografías le van a servir para toda la vida. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Conectó con el deseo de ella. Digo, dale, son toda la billetera, ¿no, Juan Carlos? Pero así funciona esto, es muy básico y tú me puedes decir, véndeme una revista, un libro, un programa de televisión, una cámara, lo que tú quieras. Funciona exactamente igual, uno tiene que entender el segmento, tiene que entender el miedo y ahí es donde construyes el discurso de neuroventas. Jürgen, usted dedica un capítulo en el libro a hablar sobre el valor de lo simbólico. Sí, el valor de lo simbólico. Lo que pasa es que las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el código simbólico de una cámara fotográfica para una mujer que tiene hijos, porque es diferente si tiene hijos o no tiene hijos, ¿sí? Es demostrarse, ¿sí? Al prójimo que ella es una buena madre y que está haciendo el papel de buena madre porque ella tiene una familia feliz unida. Eso es el valor simbólico, ¿sí? La gente no necesita cámaras, lo que necesita la gente, ¿sí? Es comprobarle al mundo y comprobarse a sí mismo que tiene una familia feliz unida. Bueno, hay un capítulo que dice neuroventas de forma especializada, ¿ese a qué se dedica? Sí, pues lo que pasa es que nosotros en el libro te explica exactamente cómo vender una casa, un seguro, es especializado, es neuroventas aplicado. Lo que más hay ahorita en Latinoamérica y necesidades es cómo vender inmuebles, cómo vender carros, cómo vender seguros, ¿sí? Cómo vender tecnología y todas esas están dentro del libro, ¿no? Usted mencionaba ahora cómo funciona la mente de la señora, qué es lo que ella está pensando y el vendedor, qué es lo que piensa y por qué es importante conocerlo. Sí, pues el vendedor lo que tiene que entender es que el rol fundamental hoy del vendedor es vender sin vender. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que uno tiene que empezar hoy como vender a escuchar, a preguntar y no hablar y hablar y hablar todo el tiempo. Mi invitación a los vendedores es que ustedes primero sepan quién está enfrente para que luego ustedes puedan hacer un discurso real. Antes los vendedores nomás hablaban, ¿no? Entonces eran como unas cotorritas, ¿no? Sí. Pero hoy es increíble, hoy uno vende más escuchando que hablando y eso es algo fundamental y debemos entender que debemos cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Como vendedores. Otra cosa es el servicio, ¿sí? Debemos volvernos agentes de servicios absolutos. La gente compra servicio absoluto. Sí. No quiere comprar la cámara, quiere que tú lo ayudes a tomar una decisión trascendental en su vida que es guardar los recuerdos de la familia feliz. Entonces hay que entender esas cosas para más allá de la cámara y llegar con el servicio y la generación de valor al ser humano, que es que ella quiere verse como una mamá feliz, con una familia feliz. Jorge, antes de finalizar y muy brevemente, unos neurotips para que nuestros televidentes en diferentes partes del mundo, que nos ven a través de la televisión, pero también del internet, vendan mejor. Bueno, pues el primero es que no hagas racional el proceso o el discurso de venta, porque cuando tú lo haces racional, yo le llamo, te vas metiendo a una espiral, a un pozo de racionalidad. Y cuando los seres humanos, que no somos racionales, porque somos 15% racionales y 85% subconsciente e inconsciente, entonces nos perdemos. Entonces, si se va a hacer racional el discurso, tienes que sacar con emocionalidad y salir a flote de nuevo. Porque si no te vas metiendo en una espiral, que lo único que haces es complejizar y alargar el proceso comercial. Ese es uno que me gusta muchísimo. Y otro que se vuelve fascinante es que hemos podido estudiar con un aparato cuántas palabras al día, cuántas palabras al día habla una mujer latina, por ejemplo, y cuántas habla un hombre. ¿Qué significa eso? Una mujer habla entre 12.000 y 15.000 palabras al día, ¿no? Y un hombre habla entre 3.000 y 6.000. Eso significa dos o tres a uno, ¿no? Eso significa que si yo soy hombre y te voy a vender a ti, que eres mujer, yo tengo que hablar, ¿sí? Tres veces más. Bien difícil, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Pero tengo que hablar tres veces más, ¿no? Pero es más difícil aún para las mujeres porque la mujer cuando la va a ir a vender un hombre, tiene que hablar tres veces menos, ¿sí? Eso para ellas es aún más difícil. Y como digo yo, si se juntan dos mujeres, una mujer a venderle a otra mujer, yo les digo, hablen lo que quieran, ¿no? Y ahí es donde se conecta. Mientras más a las demás. Sí, mejor, ¿no? Sí, así es. Jorgen, de verdad que muchísimas gracias. Como siempre, aprendemos muchísimo con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, este negocio ya regresamos. Saludos.